Cuidado, prestaré mucha atención a lo que vas a ver, no importa lo extraño que pueda parecer. Si distraes tu mirada, incluso por solo un momento, te lo perderás. Así que, si tienes que parpadear, hazlo ahora. Nuestra historia comienza aquí, en el corazón de la China oriental, se encuentra un héroe, que se conoció por primera vez durante la dinastía Han. Era humilde, y muy pequeño, sin valor. Con el tiempo pronto se le conoció como a uno de gran poder. Tan poderoso, que esta rara hierba, fue rápidamente reservada, solo para la familia real. ¿Por qué? ¿Qué hizo que un pequeño hongo fuese documentado en la historia como el rey de las hierbas? No importa, la palabra se extendió como fuego horas. Los extranjeros le dieron muchos nombres diferentes. Los japoneses lo llamaron Reishi. Los habitantes de las montañas de Wujie le decían Lingyu. Pero en occidente, prefirieron llamarle Lingxi. Curiosamente, la palabra Ling tiene muchas interpretaciones. Milagroso, sagrado, divino y misterioso son solo algunos. El ideograma kanji para Ji se traduce tradicionalmente como la planta de la longevidad. La fama pronto le llegó a nuestro héroe cuando artesanos reales fueron comisionados para pintar su gloria a lo largo de las murallas de la ciudad prohibida y el gran palacio de verano. Más luego hubo una colisión de civilizaciones. El año era 1881. Peter Adolf Karsten nombró este género botánico Ganoderma. Así que, en resumen, Ganoderma lucidum, nuestro héroe con varios nombres, es históricamente honrado y recordado por sus múltiples beneficios y ha sido popular en la cultura tradicional china por más de 2.000 años. ¡Gracias! ¡Gracias! Impulsado por los vientos del cambio, en su épico viaje, nuestro héroe comienza pequeño, muy pequeño. Pero no te equivoques. Los inofensivos embriones del Ganoderma conquistan el suelo silenciosamente millones a la vez. Este polvo de las esporas puede convertir cualquier entorno en un paisaje sobrenatural. Pronto las poderosas esporas comienzan a germinar. La transformación de nuestro héroe es como ninguna otra y como una orquesta magistral, finos filamentos blancos comienzan a entretejer su camino juntos como armoniosos acordes. Entra al mundo de Micellium, el que crea una de las redes orgánicas más avanzadas jamás vista. Sin embargo, todo esto tiene lugar en las sombras. Y cuando está listo, nuestro noble héroe comienza a tomar forma visible. Al principio es blanco, luego toma varias tonalidades de rojo. Es como una danza. El tallo comienza a desplegarse majestuosamente, extendiendo su regia estampa. Pronto toma tonos de púrpura, incluso en azul y amarillo, mientras florecen maravillosamente. Lamentablemente, todas las danzas deben concluir. Sin embargo, antes de que el terón caiga sobre nuestro eterno héroe, la hierba real, ya madura, comienza una nueva vida, liberando una vez más sus dones al mundo. Y como auténtica joya de la corona de la naturaleza, Gano Dharma resplandece para el disfrute de todas las criaturas. ¡Gracias!